¿Cuántos años juntos en este camino? Soportando los ataques de esta sociedad En duras batallas muchos golpes recibimos Y nos mantuvimos firmes hasta el final La lucha continúa, ese es el camino La furia aún sigue ardiendo en nuestro corazón La lucha continúa, ese es el camino Velar por el destino de nuestra nación ¿Cuántos años juntos en este camino? Nuestra bandera es nuestro ideal Defender la nación siempre es nuestro destino Juntos por nuestra sangre y nuestra identidad La lucha continúa, ese es el camino La furia aún sigue ardiendo en nuestro corazón La lucha continúa, ese es el camino Velar por el destino de nuestra nación La lucha continúa, ese es el camino La furia aún sigue ardiendo en nuestro corazón La lucha continúa, ese es el camino Velar por el destino de nuestra nación La lucha continúa, ese es el camino La lucha continúa, ese es el camino La lucha continúa, ese es el camino Velar por el destino de nuestra nación 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 Gracias por ver el video